Nacional, Andrea Esteves Mirson. Hola, Andrea, querida. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo le estás? Andrea que ha trabajado con todos. Con Badía, con Bravo. Pero con todos, con todos ha trabajado ella. Con Nora Perlé, me las anoteé acá. Nelson Castro, Magdalena, Lalo Mir. Bueno, con todos. Pero me imagino que también, Juan Alberto, de alguna forma, Andrea, te formó. ¿O te marcó? Sí, además, me sumo a todo lo que ustedes están diciendo de su humildad, de lo que buscaban las personas jóvenes. Le gustaba encontrar talentos, es verdad lo que decía Andrea. Le gustaba mucho dar participación a los que estábamos empezando. Ahora, el 3 de julio, el domingo, va a ser el Día del Locutor y seguramente va a circular de nuevo ese video donde muchas de las voces históricas estamos compartiendo un momento con los que recién empezábamos. Y yo cada vez que me veo en ese video, que es del año 93, así que imaginate, casi 20 pasaron. Casi, no, casi 30. Casi 30. ¿Dónde trabajaste vos con el Andrea en Rivadavia? Yo trabajé primero en Radio Rivadavia, en la FM, que se llamaba FM Viva, eso fue en el año 91. Justo se dio la casualidad que yo estaba ahí en la FM trabajando con Silvina Cherieck. Claro. Era un programa que empezaba después de Juan Alberto, empezaba a las 13. Y yo llegaba siempre un rato antes, mucho, mucho antes, y me quedaba en el control, estilando un poquito el programa de Juan Alberto, y después ya me iba a la reunión de producción con Silvina. Ay, qué lindas esas fotos de emoción. Y yo llegué a mí porque yo era muy jovencita. Y vos sabés que un día me dice Juan Alberto, hoy yo quisiera hablar con vos antes de que empieces el programa con Silvina, pedile un ratito, dice que yo termino y quiero hablar cinco minutos con vos. Y a mí ya se me caían las medias que María me dijo que era a mí que quería hablar conmigo. Y era que María Muñoz, mi vida, pobrecita, que falleció tan joven, en ese momento dejaba el programa y se iba a trabajar a la tele, porque le había surgido una oferta muy buena para trabajar en televisión. ¿Pontinelli no era? Y entonces... No, con Pérez Luizso era en ese momento, André. Ah, ok, ok. Se iba a hacer una de las ediciones de Realidad, Realidad 91 supongo. Sí, sí, tal cual. Y a esa le gustaba mucho meterse ya en el mundo de la tele, y bueno, deja el programa de Juan Alberto, y me pregunta si yo quería. Imagínate qué pude haber dicho yo. ¡Sí! Así que sí, ¿dónde hay que firmar ya? Y bueno, fue lo que decías vos, lo que estaban diciendo ustedes en la charla ahí, una escuela, porque la verdad que trabajar ese tiempo con Juan Alberto, además pude seguir con Silvina, o sea que empezaba mi día con Juan Alberto, que el programa iba de 10 a 13, y después seguía con Silvina Chedieca. Así que... Claro. Ahí se veían imágenes, André, en la playa, era cuando hacían ese... Estudio País. Cuando hacían el programa desde el mar, desde Empinamar. ¿O Mar del Playa? ¿Dónde era? En Pinamar. En Pinamar, Dani, ahí se llamaba Pinamar para Mar, fue previo a Estudio Playa. Él en ese momento no tenía todavía la frecuencia de radio. Mirá cómo trabajábamos. Me llevaba a la orilla con el micrófono y a veces hacíamos los avisos ahí o presentábamos alguna canción ahí. Fue mágico todo eso. Fue un verano espectacular, espectacular. Y él en ese momento alquilaba las frecuencias con Viti Bailiard. Claro. Tenían los dos esa sociedad y estaba Jorge Vibona ahí organizando también todo. Marisa Badía, su hermana, era la productora. Así que pasamos un verano inolvidable para mí, además yo estaba recién casada y Jorge podía ir, mi marido, podía ir algunos fines de semana. Así que compartimos también momentos de la vida íntima porque él nos invitaba a su casa. En ese momento estaba con la mamá de sus hijos y vivimos momentos realmente muy, muy lindos. Estamos hablando de Jorge Marinelli, periodista deportivo. De que era Jorge Marinelli, hincha de morón. No sabemos por qué, pero es hincha de morón. No sé si es ese dato, por favor. Andrea, para las personas que quizás son muy jóvenes y no tuvieron la oportunidad de ver a Badía trabajando tanto en los medios como vos, que lo viste en la cocina, ¿qué lo distinguía? Lo distinguía. Su humildad, que ustedes ya la mencionaron, su don de gente, era mucho mejor de lo que se mostraba todavía fuera del aire. Porque a veces pasa en esta profesión, y ustedes lo deben saber, uno se topa con gente que se muestra de un modo, pero en la intimidad es de otro. Y Juan Alberto era mucho mejor en su vida personal por su don de gente, por su humildad, por lo que significaba para quienes formábamos parte del equipo. Realmente solo tengo palabras maravillosas para recordarlo, y además las ideas que tenía, porque fue un generador de ideas. Lo de hacer imagen de radio, la verdad que marcó una época también. Obvio, obvio, obvio. Y cuando después no lo hizo en Canal 7, también lo hizo en algún pub, ¿recordás? En la calle Serviño. Con María Isabel Sánchez, con Adolfo Castelo, ¿te acordás? ¿Te acordás? Con cuánta gente que ya no está. Sí, sí. Es verdad. Y muy fiel con sus amigos, ¿no? Muy fiel con sus amigos y compañeros. También, también, también. Yo lamenté después que lamentablemente la vida nos llevó por otros caminos, porque yo al siguiente verano ya no pude acompañarlo, él me lo había vuelto a ofrecer, pero yo estaba trabajando en otra radio, él también, ya como que los caminos se fueron por otros rumbos, y bueno, pero la verdad que las veces que lo he cruzado, incluso cuando yo ya en ese momento que trabajamos no tenía hijos, estaba recién casada, como dije antes, pero después le pude hacer conocer a mis hijos, un tiempo después, y la verdad que él siempre era muy cariñoso, muy, muy cariñoso, muy cariñoso. ¿Y en qué anda Andrea Esteves-Milson ahora? Y ahora, Dani, estoy los fines de semana, como dijiste, con Nora Perlé, acompañándola en una radio AM, y después estoy todas las mañanas, bien tempranito, haciendo locución en off, en un noticiero de otro canal, así que no lo vamos a nombrar. Ah, muy bien, pero yo te quiero pedir algo, Andrea, yo pues, hace veintipico de programas que estamos acá, con ¿Qué pretende usted de mí? Sí. Compartiendo acá con las chicas, compartiendo con Andrea, y yo no la conozco mucho, vos podrías, o sea, ella es como... Andrea. Algún tip, porque yo no sé, es rara, todavía no le caso la onda. No es rara. Vos decís que todo bien, que es buena onda, vos compartiste con ella, no sé. Re buena onda, re buena onda, Andrea es una genia, escuchame, cómo hemos compartido mucho tiempo en Radio del Clata, y también tengo recuerdos muy lindos de nuestros labios ahí, así que... Pero yo no puedo encontrar nadie que hable mal de Andrea, yo quiero que alguien hable mal de vos. No, querés meterle picante. quiero meterle picante, que corten este pedazo y lo pongan en lámps. Andrea, es un atrevido, este hombre es un atrevido. No los invitamos a los que hablan mal. ¿A quién más le está preguntando si soy buena o mala? No, no, le pregunté por allá en el barrio de Chacarita. Bueno, la fábrica de pasta me dijeron que te fuiste sin pagar, pero... Eso es un olvido. ¿Alguna intimidad de la radio que tengas de Andrea? No. Viste que ella como está también en la parte del chimento, por ahí algún novio famoso que haya ido a buscarla. No, bueno, no sé si vos me conociste el novio de Radio del Plata, sí, que era el productor de Nelson. Esto se te puso interesante, no lo sabía, a ver, ¿qué me tengo que enterar? ¿Vos saliste con Nelson? No entiendo. ¿Saliste con Nelson? No, no salí con Nelson. No, un productor de Nelson, pero era, bueno, yo aparte, blanqueadísimo. Cuando uno trabaja mucho termina teniendo los novios ahí adentro. Sí, ¿y te acordás la olla de mate cocido? ¡Ay, la olla de mate cocido, sí! Teníamos en la vieja radio del Plata, que estaba en la avenida Santa Fe, en la avenida Santa Fe, 2043, Santa Fe 2043. Muy bien, André, teníamos una cocina donde había gente que ayudaba en la cocina y que hacían una enorme olla de mate cocido. Y vos te servías con un cucharón o con un jarrito. A mí el mate cocido me gustaba con galleta de campo, en ensaladillo, comía. No me acuerdo si teníamos para comer, pero creo que... Seguro que sí. No había canje en esa época, no había muchos canjes. No, no, no. No, no era la época de los canjes, no, no. Andrea, qué lindo, qué lindo charlar con vos y bueno, recordar también a Juan Alberto, que también sé que te ha marcado en tu vida personal y profesional, ¿no? Haber trabajado y como decíamos recién, con tantos. Conocemos más tu voz que tu persona. Yo tengo la suerte hermosa y todo seguramente la conoce. Ah, esa es Andrea. Mirá vos. Esa es Andrea Esteves. Ah, mirá vos. La de Villa Ortúzar. ¿Seguís viviendo en Villa Ortúzar, Andrea? Eh, claro. Sí, sí, sí. Los de Villa Ortúzar son fans de Villa Ortúzar. ¿Viste vos? Sí. Viste vos, compartimos barrio, estamos ahí a dos cuadras. Son como un equipo, como un... Una mafia, una secta. Una secta, la secta de Villa Ortúzar. Andrea. Es un barrio bastante tranqui dentro de todo. Está bien comunicado. Sí. Con un montón de lugares. Yo, mirá, hace un ratito volví a Gaza. No, todo muy bien. La verdad, muy contenta con el barrio. Hace más de 15 años ya que vivo por acá. Muy bien. Qué lindo, qué lindo escucharte, Andrea. Y bueno, y felicitaciones por todo lo que has hecho y todo lo que seguís haciendo. Y le vas a dar mucho más todavía a la radio porque sé que te encanta, sé tu pasión por la radio y es hermoso verte siempre triunfar y estar donde tenés que estar. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Dani. Gracias, André. Un saludo muy grande, André, para vos también, para las chicas. Gracias por invitarme para una causa tan linda. Me encanta recordar a Juan Alberto y creo que no se fue porque vive en el corazón de todos los que lo quisimos y los que aprendimos algo de él. Totalmente. Totalmente. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengas una tarde hermosa, André. Chau. Igual menos. Saludos a la familia. Bueno, muy bien. Mirá qué linda forma de recordarlo también. Lindo, lindo. Todo lindo es. Todo de primera mano. Vos trabajaste con Juan Alberto.